dijo el expresidente luis herrera cuando en el año 99 faltaban días para la toma de posesión de hugo chávez una periodista le preguntó el presidente herrera cómo ve el panorama ante la toma de posesión de hugo chávez y él contestó con uno de sus refranes a comprar para el gata que lo que viene es oro viene europo viene europa en colombia por supuesto que viene europa y viene europa porque tienen a un presidente simbólico esa es la realidad petro se ha convertido en un símbolo y el problema con los símbolos es que los símbolos no gobiernan quien va a gobernar colombia no sabemos pero así como la izquierda pretende ahora es que queda pasar por agua y gluten free y esta cosa quieren posar ya pose la gran mayoría de las posiciones son pose y en medio de esas poses bueno lo que ha dejado la toma de posesión de petro es qué te puedo yo contar te lo voy a contar hoy en fuera de orden los detalles simbólicos de la toma de posesión de gustavo pedro advertencia el siguiente programa está realizado para gente inteligente si usted no es inteligente no lo vea pues no lo entenderá daniel arafaría han venezuela llevamos venezuela a tu hogar octaedro contenidos la solución para tus redes sociales tuplata.com.be tus envíos seguros de usa a venezuela y m insurans estar seguro es tener un seguro tronfabric contenidos todos te verán patreon.com barra del a la efe con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional promedio informativa arqueología paleontología zoología parasitología infectología coloproctología gastroenterología otorrinolaringología política para los peores sordos que son los que no quieren escuchar oftalmología política para los peores ciegos que son los que no quieren ver en medicina forense política sigue porque aquí lo que viene quedando el cadáver político hay por supuesto la odontología política es necesaria porque hay que seguirle limando los colmillos esos lobos disfrazados de ovejas cuántos lobos disfrazados de ovejas ha logrado converse al rebaño y los dejan entrar y después se lo van comiendo una por una cara de tabla si hay desvencijadas obsoletas y periquitadas merecedora de ser limadas liadas selladas barnizadas contra enchapadas pero sobre todo expuestas para que todo el mundo los vea y diga es ese lo conozco yo este es un cara de tabla bienvenido como todos los días les saluda daniel lara faría de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche aquí en mi canal youtube daniel lara faría presenta gracias por suscribirse gracias por darle like al vídeo gracias por activar las notificaciones dándole la campanita para estar pendiente de todos los nuevos contenidos que traemos para ustedes gracias por todo eso gracias también por permitirnos seguir creciendo con sus suscripciones en nuestra cuenta en patria un patrio punto con barras de la f patria punto con barras de la f esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos gracias a ese crecimiento hemos podido comprar esta la cuestión es que está oscuro está muy oscuro está muy oscuro muy oscuro muy oscuro porque todos son técnicos de iluminación qué cosa tan impresionante gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de lara ftb al quien le molesta verlos en youtube nos puede ver en facebook tranquilamente de lara ftb en facebook nuestra página dale me gusta nuestra página en facebook que estás esperando que no lo has hecho por favor como todos los días de saludar el arafa haría pero informativo enemigos de todos y seguimos mira amigos míos yo le voy a decir una cosa a mí me gusta ser profeta el desastre a mí no me gusta ser profeta me gusta hacer profecía yo no sirvo para eso sería el peor profeta del mundo no soy lo suficientemente inteligente para ser profeta a mí mis niveles de inteligencia amigos mire pero ya vieron todo lo que me lo que me ha pasado con la iluminación si te vieran la lámpara no pone contra se me queman las tajadas todavía el mercado y agua esfuerzo y ya entendí que por cada taza de arroz son dos tazas de agua tengo los mismos problemas de inteligencia y de comprensión que puede tener cualquiera yo no me creo más inteligente que nadie lo que si yo sinceramente siento que puedo hacer es hablar desde mi experiencia y a mí mi experiencia me indica luego de haberme calado 22 años de maldito chavismo mi experiencia me indica que el chavismo siempre comienza igual y que la izquierda es igualita en todas partes primero comienza reivindicándose como de izquierda cuando empiezan a fracasar los empiezan a acusar de neoliberales de reformistas de traidores y cuando fracasan haciendo lo que siempre hace la izquierda eso no era verdadera izquierda es así como es la cosa lo que está ocurriendo con gustavo petró a mí me ha dejado impactado como la prensa europea y las agencias internacionales están hablando de gustavo petró el primer presidente de izquierda de colombia el primer presidente de izquierda de colombia y gaviria que era y samper que era y juan manuel santos castristas de su maternidad que era amigo por favor salgo a los medios internacionales y europeos un poquito más de cindere si salgan un poquito oye por dios pero el presente de izquierda es que ustedes no sabían que césar gaviria ernesto samper y juan manuel santos son parte del partido liberal y el partido liberal está inscrito en la internacional socialista que no sabían eso no son de izquierda ernesto samper financiado por el cartel de cali en su campaña presidencial y actualmente secretario general de la unasur organismo del narco régimen chavista no es de izquierda porque porque les huele mal unas expresiones y unos planteamientos que sinceramente dan asco porque simple y llanamente no saben de lo que están hablando no saben de lo que están hablando no saben que es izquierda no saben que derecha todos son de derecha en colombia todo el mundo de derecha según ustedes es una cosa impresionante igual igual que hacen en venezuela en venezuela todo el que se ponen tenemos de derecha según ellos una cosa impresionante un país como venezuela que absolutamente izquierda todo el mundo de izquierda en venezuela pero qué te puedo yo decir que te puedo yo decir que ya ustedes no sé en medio de todo esto amigos míos bueno se posicionó petro ya y al posicionarse por supuesto empiezan a verse cosas que son meramente simbólicas estos tipos siempre piensan igual con los símbolos la simbología son las cosas simbólicas pero es que es en los símbolos donde está el pupú amigo es en los símbolos donde no se da cuenta de lo que los tipos hacen y lo que están dispuestos a hacer vamos a ver algunos detallitos de la toma de posesión que creo son sumamente importantes lo primero que tengo que decirle es que esa toma de posesión hay abierta hasta como si fuese un concierto a mí me parece un despropósito por la toma de posesión un acto administrativo tiene que ser dentro del congreso también juramente y vaya a trabajar yo prohibiría las fiestas las cenas de gala las invitaciones invitados de visitante internacionales de hasta esta vaina es un acto administrativo juramente si vaya a gobernar que bastante problemas que hay eso en todas partes del mundo debería ser así pero bueno ya tú sabes pero bueno así se vive en el tercer mundo enredados en el 8 y en el que dirán dice la canción de rubén bládez vamos a ver cómo fue el juramento que tomó petro toma de juramento al señor presidente de la república de colombia electo doctor gustavo francisco petro urrego por parte del señor presidente del congreso de la república ciudadano senador roy leonardo barreras montealegre presidente del congreso de la república de colombia invocando la protección de dios juráis ante esta corporación que representa al pueblo de colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la república os impone de acuerdo con la constitución y las leyes juro a dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de colombia si así fuere que dios esta corporación y el pueblo os lo premien sino que él y ellas os lo demanden no recicla porque llora la se impone que agrega el rey me acabo de decir aqui y i e ah y me me y primer detalle el tema del juramento jura usted cumplir con la constitución y las leyes inherentes a su cargo y los deberes inherentes a su cargo si juro, ya está es una cosa muy hispanoamericana me parece tan fuera de lugar juro por Dios sí, juro, chico, ya está aparte de eso este tipo es un perjuro jurando ante Dios si tú eres ateo, maldito como todos los comunistas está jugando por Dios o sea, un poquito de por favor, vamos a empezar por allí número uno, número dos ese imbécil del presidente del Congreso no sabe que pueblo es masculino el pueblo que el pueblo y ellas o sea, ¿de qué me estás hablando? o sea, esa cuestión de meter esa estupidez del del ella ella ellos y ellas eso no cabe en todas partes amigo eso no cabe en todas partes esto fue el inicio luego viene la juramentación de Francia Márquez que es una mujer que viene de las de las peleas de las peleas callejeras en Cali de destrozar las ciudades en las protestas del año pasado y antes pasado y que para mí tendrá que demostrar su valor en el cargo yo no creo que una persona sea ni más ni menos por el tema racial entonces esto lo han convertido en una cosa en la primera mujer afro y y que demuestre si sirve para algo ya veremos pero en todo caso el juramento fue así ir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la república os impone de acuerdo con la constitución y las leyes juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia también juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre hasta que la dignidad se haga costumbre dice ella que será eso para ella no sé hasta que la dignidad se haga costumbre hasta que la dignidad se haga costumbre y eso que será eso que será eso eso era una técnica chavista disfrazar la palabra la gente lo que quiere es libertad no dignidad la dignidad viene inherente a la libertad la gente es digna tanto es libre lo que pasa es que claro como estos son filósofos de los nuevos tiempos verdad una gente tan inteligente que no sé de dónde lo sacaron pero bueno así son las cosas luego otros estos porque estos puros simbolismos pura cosa simbólica luego viene nada más y nada menos que mira meta presidente de colombia le solicito a la casa militar traer la espada de bolívar alerta que camina que los acompañe siempre que las acompañe siempre la espada libertaria de bolívar hay algunas cosas que contar sobre la espada de bolívar porque es que mira de verdad de verdad oye un poquito de por favor un poquito de por favor esa espada de bolívar petro te la robaste tú cuando estabas en el M19 porque tú formaste parte del M19 y el grupo M19 se robó la espada de bolívar y se la regalaron a Pablo Escobar el capo del cartel de Medellín por ahí anda una foto de hecho del hijo de Pablo Escobar blandiendo la espada de bolívar que le habían regalado a su papá entonces tienen un fetiche con esos objetos fálicos yo no sé cómo es la cosa cosa bien rara yo te digo sinceramente vamos a seguir viendo esto porque hay más simbolismo y más cosas que de verdad lo que provoca a veces hasta la carcajada pero antes de eso tengo que decirle a todos los que se encuentran en Europa mira Han Venezuela ha recorrido Alemania haciendo ferias de comida una cosa maravillosa pero siguen haciendo los envíos si usted está en cualquier parte de Europa y requiere cualquier producto de esos antojos venezolanos que usted siempre tiene en mente Han Venezuela se nos lleva a su hogar las chucherías las bebidas los condimentos inclusive hasta el abono azul si es eso lo que usted prefiere la panela de papelón todas esas cosas Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar octahedro contenido sigue con su cruzada mejorar las redes sociales de toda aquella empresa personalidad negocio o servicio que ande por allí si usted es el mejor en lo que hace tiene que contratar a los mejores en redes sociales porque si usted quiere tener unas redes sociales que proyecte lo bueno que usted tiene que contratar a los mejores octahedro contenidos es tu solución en redes sociales no caigas en manos de cualquiera no le dejes tus redes sociales a cualquiera ni pretendas abrir una red social hoy para que empiece a crecer sola eso se hace con tiempo octahedro contenidos tu solución en redes sociales y si se trata de todo este tema maravilloso de comprar en los Estados Unidos para llevar a Venezuela tuplata.com.b es el servicio amigos míos no caigan en manos de estafadores no caigan en manos de empresas que siempre tienen una excusa que si se me perdió que si se me quemó que si se me acabó que si el avión se cayó eso mentiras tuplata.com.be la experiencia no se improvisa tuplata.com.be con la experiencia que tienen te llevan lo que compras en los Estados Unidos a Venezuela sea que estés tú en Venezuela sea que estés en cualquier parte del mundo y compras en los Estados Unidos para enviar a Venezuela sea que estés en los Estados Unidos y quieras mandar a Venezuela tuplata.com.be es la solución no caigas en manos de estafadores vuelvo y te digo tuplata.com.be son los que son parece que estas cosas simbólicas estos tipos siempre siempre se meten en lo mismo entonces tienen el tema racial agitándolo racial es una cosa una cosa terrible agitar lo racial agitar la cuestión indigenista para utilizar a los indígenas siempre como hizo Chávez como hizo Correa como hizo Evo como está haciendo Castillo utilizar a los indígenas a su favor para su proyecto bueno de eso no se escapa Petro que antes de la toma de posesión hizo una cosa llamada toma de posesión espiritual ante los pueblos originarios ¿le suena? ango tenemos a la toma como no tenemos una cosa T C Gracias. 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 Increíble. Pero lo más increíble. Le presento a la señora, se llama Gloria Inés Martínez y es la nueva ministra del trabajo de Gustavo Petro. Aquí te dejo este truqueque para que le saque cría. Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes. ¿Qué talco? Esa es la ministra del trabajo de Petro. Bueno, gracias por el video, por cierto, que quien lo consiguió fue Manuel Rincón, del equipo de El American, que encontró ese tuque que escondió en una esquina del gobierno. Pero yo debo decir sinceramente que a mí cada día que pasa me sorprende más Mojón conmigo. Mojón conmigo tiene una capacidad infinita para hacer el ridículo, que sinceramente yo creo que él ensaya. No es más estúpido porque no ensaya. No lo invitaron a la toma de posición y entonces él se grabó este video. Mira, parece un carajito que no lo llevaron para la fiesta. Mírame esto. Aquí estamos desde la casa, Silvia y yo, Silvia y la camarora, viendo la toma de posición de Gustavo Petro, la espada de Bolívar. Mis felicitaciones a Colombia, a Gustavo Petro. Hemos visto todo el acto de la toma de posición por Telesur. Y ahí está, la espada, Bolívar, la historia. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad, sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos. Una segunda oportunidad, dice el presidente Petro. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Por el bien, la felicidad y la paz. Digo, por la paz de Colombia, por la paz de Venezuela. Felicidades, felicidades a toda Colombia. Felicidades, presidente Petro. Suerte. Que Dios lo bendiga. Mi participación en este. Si ustedes no creen en Dios, vamos a empezar por ahí. Ustedes no creen en Dios. ¿Cuál es la cómica? Invocando a Dios. Qué bien le decías tú a Colombia. Si tú odias a Colombia, por eso es que niegas tu origen. Petro es tu presidente. Y en odio que estamos nosotros aquí contigo, chicos. Sinceramente, yo cada vez que pasa, pasan los días. Yo lo que me pregunto es, bueno, yo estoy carajo, de verdad. Una cosa impresionante. Impresionante. Y lo que falta, porque ahora no. Yo no me quiero imaginar. Eso es lo que se había. Se van a dar un beso de lengua. Se van a dar unas amoneadas o bicho cuando se vean. Uy, Dios mío. Es que eso que se tienen esos dos tipos. Hay besos para allá. Besos para acá. Porque las cosas son así. Imagínate tú. Con la espada de Bolívar y toma esta espada. Vamos a jugar a sable. Vamos a jugar espaditas. La, la, la. Ay, mijo. Yo lo vi. Yo lo vi. No me vengan a hablar de mariconería. A mí, que yo soy un experto en la materia. Así que yo sé lo que viene ahí. Yo se lo estoy advirtiendo de una vez. Se lo está viendo de una vez. Vienen cosas feas. Vienen cosas feas en esa relación entre ellos dos. Tu ave. Se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí. Van a decir, Daniel, lo digo. En el siguiente segmento vamos a conversar con Alberto Franceschi sobre una cosa que también hay que decir. De verdad, es malo que se normalice la relación entre Colombia y Venezuela, por lo menos en lo que se refiere a los pasos fronterizos. A que tanto venezolano y colombiano que hacen vida en la frontera tengan que pasar por las manos de las mafias que han controlado la zona. Yo creo que es necesario que analicemos el asunto seriamente y lo vamos a hacer con Alberto Franceschi, porque las cosas hay que analizarla con cabeza fría. En el siguiente segmento con Alberto Franceschi, el lunes ácido. Vámonos para allá. Han Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!